¡Halo! Hoy estáis con un nuevo episodio de vida y más allá. Estamos justo donde dejamos el episodio anterior, he seguido jugando, como ya os dije, y este fantasma me hace mucha gracia. ¡Mirad la legüilla! ¡Qué gracioso, eh! ¡Muero! Y bueno, estuvimos en el episodio anterior investigando sobre lo que se puede hacer siendo un fantasma. Voy a intentar buscar ranas por si encuentro la rana de la muerte, pero no lo creo. ¿Qué es esto? ¿Tengo una lápida? ¡Joder, eso lo tengo que mirar luego! Y hoy me quiero enfocar en cumplir favores, ¿vale? Me hace mucha ilusión. ¡He cogido una rana! Rana de la muerte. Yume ha encontrado a la inusual rana de la muerte y ha ganado el concurso. ¡Toma! A cambio recibe unos cuantos simoleones por su esfuerzo. Dicen que es particularmente fantasmal si se preparan las recetas de cazuela de rana de la muerte. Fantasmal en el buen sentido, claro. Me da pena cocinarla. Un progreso fantástico. El alma de Yume está hallando su verdadero propósito y radiando claridad. Ahora recibirá un aumento de su rendimiento profesional y un descuento en todas las compras realizadas en el ordenador. ¡Uh! Además podrá compartir su viaje del alma con otra gente con la nueva interacción compartir viaje del alma. ¡Uh! Me encanta. Fantaboroso maravilloso. No hay rana que pueda escapar a Yume, por resbaladiza o escuridiza que sea. En pose un propósito. Prohibir una vida plena. Aunque no siempre ha sido obvio ni fácil, Yume se está labrando su propio propósito en la vida y tiene mucha esperanza de lo que esta existencia puede brindarle. Fatiga hasta corporal. Yume no puede quitarse de encima la sensación de que otro se ha puso en el fangafo en eso. Podría acercarla más a una muerte más permanente. Claro, imagino que tiene que pasar un tiempo, ¿no? Igual si lo hago ahora, muero. Vale, venga. Tengo que cumplir esto. Me tengo que ir a donde está el fantasma anfitrión. Primero voy a comprobar si está por aquí. Esther. A qué bien lo conocimos de la prisión anterior. Y tengo muchas ganas de hacer cositas con él. Esther, ¿estás por aquí? No. Oye, al club no hemos ido. Ah, mira, aquí vive. Pues podemos ir a su casa o podemos ir al club nocturno. Vamos a ir a visitarla a la casa. Paso de esto, lo dejo ahí todo tirado. Tenemos fantasmitas aquí. Zuleika y Zaddy, vale. La que me interesa es Esther. Ah, vale, que la tenemos. Vamos a dudarla primero, ¿no? Yo qué sé. Rumores de Revenwood. La verdad que a eso nunca le doy y tengo que darle para que me digan datos del pueblo y todo eso. Allá por los tiempos de antaño, cuando yo todavía vivía, quería saber todo lo posible sobre el mundo fantasmal. Ahora, por supuesto, soy literalmente un fantasma. Así que supongo que parece que ya sé todo lo que hay que saber al respecto. Pero aún así quería empaparme de la historia de los fantasmas para poder sentir que mi nivel de sabiduría fantasmal era lo más alto posible. Sobre todo porque no soporto la idea de que Weilon pudiese usar mi desconocimiento para mangonearme. Weilon, tú me estás armando de todo por aquí, así que relájate un poco. En actividades, imagino, mira. Entregar tarta y entregar esencia. Vamos primero a entregar la tarta. A ver que... Bueno, sí hay que dar una carta y otra cosa más, creo. Oh, me encanta, mira. Conoce a quien te creó o, en este caso, quien te horneó. El juicio. Espereza a leer tanto, tío. Pues ahora tenemos que entregar esencia. A ver que otra cartita nos da. La carta de la fuerza creo que ponía. Ay, qué chulas las cartas, tío. Me encantan. En medio de un grave peligro, una mujer canaliza la fuerza inmensa de Saria para salvar a su compañero gnomo. Son su determinación y su maestría las que cautiva a cualquiera que la mira. Ya entonces hemos terminado eso. Vamos ahora a Esther a ofrecer ayuda. A ver qué nos manda ahora. Hombre, si son así facilitas... Ay, no podemos. ¿Por qué? Ah, vale. Este favor ya se ha completado. Vale, vale. O sea, está muy bien que nos marquen cuáles hacemos y cuáles no. Llámala a la puerta. A ver cómo es la casa de estas dos. Se ve muy bonita. Me recuerda a la familia Adams. Donde tenían las rosas, el jardín y eso, el volario o algo así se llamaba. Ah, mira, tiene una baraja aquí. Colocar mi inventario, sacar lectura nocturna. A ver si le puedo preguntar a ella. Ah, vale. Esta no es de la orden, por eso no me sale lo de los favores. Oye, me voy a ir al club nocturno con ellas dos. Me gustaría irme con ellas dos, pero no puedo, al parecer. Buah, me voy sola. No me hace falta nadie para irme de fiesta. Ah, sí, de fiesta. Qué guapa. Ay, qué guapa, por favor. Vale. Pues aquí estamos. Ir aquí. Nos vamos a pedir un copazo de mientras. A ver si viene más de la orden. Me voy a pedir un mar de fuego. Ay, caché. Orden de Leonora. Presentación, yo que sé, respetuosa. Y digo que él y si tú habéis trabajado una bonita amistad. Sí, sí. Cherry pan. O cherry fan. No sé cómo es. ¿Tenrá también para hacerle favores? Sí. Ofrecer ayuda. Pero esta creo... No, esta no estaba en los cuatro miembros. Estos. Ah, vale. Me ofrece lo mismo. Quiero hacer el baile macabro. Fandango funesto. Hace mucho que no lo hago. Me encanta la música, tío. Oye, quiero traer... Invitar a venir. Llama, llama a Kevin. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Guau. Me encanta el baile. Kai Aether. Este es familiar del que quiero conocer. Presentación educada. Cotillero de rumores. A ver si me puedes decir algo. Algo nuevo del pueblo. Len y yo tenemos una relación amistosa desde hace mucho. Sabías que su... Espérate. Ah, vale. Que su primer grupo tenía un rollo de música rústica. Deberías haber visto sus atuendos. El primer tema que sacó fue qué clase tienen las cabras campestres. Laine ahora mismo no cae con quién es. No sé tan siquiera si lo he conocido. Ah, vale. Sí, ha venido. Ah, mira que está. Está hablando con fantasmas él. Vamos a preguntarle cómo está o cómo ha ido el día. ¿Cómo estás? Divido en precioso como siempre, ¿no? Hay de madre las ruedas. Que me dejes. Qué pesado que es. Esta tiene luz brillosa y esta no. ¿Por qué? Es que me acabo de dar cuenta de eso. ¿Qué me ha dicho? No para de darle por culo. Me lo van a matar de un susto, tío. Mi trabajo es sacar lo mejor de mí. Creo que necesito un descanso. Vale. Te voy a invitar un copazo. Lo voy a invitar a... A una penumbra borrascosa. Venga, todo lo que suene así a oscuro o tal, lo vamos a pedir. Estoy esperando a ver si aparece de la orden. Si no, voy a tener que andar visitando a las casas a cada uno. Pedir baile seductor. Cortejar. A ver cómo se te da a ti el ligoteo. Uy, 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 uy. Mira, se ha puesto... Crash a la vista. Está cerca de alguien que te gusta generar sentimientos. ¿Quién es Crash? Me ha salido el Crash con alguien, pero no sé con quién. Oye, se van súper bien, ¿no? Han conectado bastante bien. Vamos a aprovechar que está coquedona. Intentar encandilar. Esto está bastante guay, ¿no? O sea, me gusta mucho el sitio este. No me parece tampoco la gran cosa, pero... Me gustan mucho los colorcillos que predominan el azul. Hay algunas alas en rojo. Lleva los baños, pero es que queda como turbio, ¿no? A ver, me gusta mucho el sitio. Seguridad extraña por presencia eufórica. Una extraordinaria y misteriosa oleada de seguridad. Ha envuelto a Yulme como si de una radiante nube de energía positiva se tratara. Bueno, había una primera toma de contacto con Kevin. Seguiremos con él, conociéndolo y tal. Pero mientras nos vamos a ir a casa, pues ya hay sueño en la una de la mañana. Me encanta la rana esta. Está genial. Está la rana de la muerte. Guau, qué guapa. Ni la voy a vender ni nada. Bueno, igualmente cuánto cuesta esto. Cero simoleones. Bueno, aunque costara un montón de simoleones. Yo no la vendo, tío. Está muy guapa. Vale, la Yulme se está duchando. Vamos a desayunar. Tenemos una tartita hecha. Así que nos viene genial para esto. Uy, madre mía. Tengo el plato sucio ahí. Lo voy a limpiar. Esto lo voy a meter aquí. Y me gustaría en un momento... Oye, he oído que has hecho buenas migas con Nyon Fantoche. Sí, sí. Tenemos que ir a visitar a Nyon. Yo creo que él sí nos va a ofrecer porque es como de la élite. Va a cumplir la satisfacción de historiadora de fantasma. Tenemos que alcanzar el nivel 4. Asistir a un funeral por ser macabra. Hostia, esto me lo voy a guardar. Quiere entrar en contacto con gente viva y muerta. Planifica tu asistencia a un funeral desde el teléfono. Vale. Hombre, tenemos aquí nuestra lápida. Y todo completado. Ole, 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 ole. Tenemos nuestra pura tumba. O sea, eso a yo me le encanta. Encender vela, mostrar cómo... Oh, mira un cuervo. Qué guapo. Claro, puedo elegir mi propia de esta, ¿no? Puedo elegir la urna. Voy a ponerla del cuervo. Qué guapo. Me lo voy a guardar. Enhorabuena por alcanzar tu cuota de alma semanal. Un gran logro. Puedes recoger una recompensa a la caja de juguetes de la parca de cesos divertidos. Ah, vale. ¿Qué hay delante de su escritorio? Vale, pues el próximo día de trabajo vamos a ir a mirar lo que hay en el baúl ese. Encontrar un objeto inusual de una cripta. Contactar con Eris. Vamos a ir a hacerle una visitilla a la pobre. Alcanzar el nivel 7 de vida de escritura. Voy a dejar de practicar y me voy a ir a la casa de los fantoches. Ah, mira, aquí. Ay, pero me sale que no está. Aquí vive Zelmira Gómez. Que esta sí nos puede dar favores. Así que como está en casa vamos a ir a visitarla. Ay, tienen un perrito. No había dado cuenta que tenían un perrito. Hola. Presentación cautelosa. ¿Tiene un ojo de cada color? Ay, sí. Mira. Ay, qué chulo. Me encanta. Es un perro siniestro. Un perro macabro. Raduan Gómez. Lo tenemos que conocer también. Son familias importantes del juego. Del Dolore y eso. Hello. ¿Qué tal? Pedir que se la empujen el columbio. Pedir empujar con... Ofrecer ayuda. Vengo para hacerte un favor. Un pétalo por tus pensamientos. Se supone que la muerte tiene una explicación científica. Pero yo creo que es algo mucho más magnífico. ¿No opinas lo mismo? ¿Por qué no comparas ambas opciones? A ver qué sabiduría consigues conjurar. Recibo la carta de tarot del mago. Aunque tenga alguna repetida, yo voy a hacerle lo que es el favor para verlo, ¿no? Para hacer las misiones y todo eso. Todo el mundo muere. ¿Has honrado alguna vez a las personas que han fallecido? Las estaciones vienen y van. Igual que la gente, pero mantener vivos los recuerdos nos permite delitarnos de nuevo en su calidez. Haz la prueba, pero si alguien te pregunta no le digas que yo he dicho eso. Carta de tarot de sol. Vale, pues voy a hacer las dos. Qué pesado, qué pesadilla de hombre. No me deja. Leer un libro de tarotología. Conseguir una flor de la muerte. Hostia, qué chungo esto. Hazte con una flor de la muerte comprando un paquete de semillas de flores de iniciación de ordenador. Sí, pero para que te toque no vea. O una jardinera. Ah, vale. Si lo abres en un cementerio, es una flor de la muerte. A ver si aquí hay... A ver, comprar regalos. Pues claro, aquí hay semillas, pero no me acuerdo qué semillas. Ah, mira. Voy a comprar tres. Entregar una flor de la muerte a la persona obsesionada con la muerte perteneciendo a la orden. Conocer a un fantasma. Crearle un altar conmemorativo a un fantasma. Hacer una foto y entregarle una foto a la persona obsesionada con la muerte. Quiero una foto de un fantasma, ok. Lo de leer el libro lo puedo hacer ahora mismo. Que además nos hace falta para esto. Tenemos que alcanzar el nivel 4. A ver ella, ¿qué me cuenta del pueblo? Ay, mira, vamos a aprovechar para conocer a este. Presentación respetuosa. Últimamente he estado hablando un poco más con Nayo. Pero el tipo que está a punto de ser su padrastro es todo un enigma. O sea, todo el mundo conoce los rumores acerca del olvido. ¿Has visto las lápidas, no? Ya sabes, las de sus otros maridos. Venga ya. ¿Te parece el line en una persona a la que se le escapa algo? Vamos, ni muerto. Y no va con segundas. A ver si él me puede contar algo más. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué guapo es el lore! ¡Oh! ¿Has oído la historia de Kami? La cabra cuya estatua se alza en el cruce del cuervo, ¿verdad? No he visto la cara todavía. Esto es una leyenda local. Parecía un grupo de nómadas medievales. Había salido en busca de sustento cuando se encontró con una extraña mujer que afirmaba que sabía leer las cartas. Estas personas quedaron tan cautivadas por ella que pensaron que les había lanzado un hechizo cuando se toparon con una cabra. Creyeron que debían ser mágicas de algún modo y en lugar de darle caza para comérselas, la siguieron. Y así fue como llegaron hasta una tierra abundante, esta. A lo largo de los años, la leyenda de Kami, la cabra que condujo al grupo de nómadas a la buena fortuna, no ha dejado de contarse. Hombre, yo me alegro de que a la cabra la hayan dejado vivir. Y luego tenemos a esta que imagino que es... Joder, qué nombre más raro. Zipora Gómez Nuestra historia familiar se ha ido enredando con los años, por decirlo con delicadeza. Mi abuelo al menos hubo el sentido común de empezar a decidir qué objetos deberían considerarse reliquias para familia, de modo que pudiesen repartirse debidamente. Mi padre, sin embargo, no tanto. Y cuando mi hermana y yo fallecimos fue un desastre. ¡Ah! Revivió, ¿no? Ahora que tengo una segunda oportunidad de vivir y todo eso, pretendo darle mejor ejemplo a Zelmira. Quiero que sienta una conexión con todas las cosas que me importan lo suficiente como para considerarlas parte de nuestra historia familiar. ¡Uh! Me gusta mucho. ¿Y el perrito? ¿Aquí solo? Vale, entonces hemos dicho conseguir una flor de la muerte. Vale, me voy a ir a un cementerio y a ver si me sale bien lo de conseguir la flor. Vale, pues aquí estamos en el cementerio. Me voy a poner mismamente aquí. Y se supone que abriendo el paquete de semillas tendría que salirme la flor de la muerte, ¿no? Vamos a intentarlo con otro paquetillo. Nada. Joder, no es tan fácil, ¿eh? Tío, eso es mentira. Nada más que tengo esto. Y Margarita. Estoy en un puesto cementerio y no ha funcionado. He comprado tres paquetillos más. Nada. No funciona, tío. Me ha estafado, tío. Me ha puto estafado. El otro es conocer a un fantasma y crearle el altar. No sé si por aquí habrá algún fantasma o algo. Voy a explorar las criptas a ver para cumplir el objetivo este. No he encontrado nada, tío. Bueno, vamos a intentarlo aquí. A ver si encuentra algo. Un sarcófago abierto. En el interior está cubierto una capa de la araña y polvo. Encender, ver y seguir explorando. Rebuscando el sarcófago. Empieza a ir mejor a comuna. Vaya puta mierda. Oh, pues ya está. Ya puede salir de la cripta. Mira quién tenemos aquí. Ay, qué mona. Responsable de cementerio. Por supuesto que necesito presentarme. Es von Hilda. Bien sabia. Es von Hilda. Ay, muero. ¿Me dirá ella algo? No, ella no me dice nada de Ravenpunt. Hay un fantasma aquí. Mira. Que igual con él podemos hacer presentación educada. Venga. Ay, mira. Me da un abrazo. Ay, qué maja. Ella sigue con sus deberes. ¿O qué? Con su tarea. Muy bien. A ver si podemos hacer. Ya que estamos aquí y todo. Está perfecto para completar la misión. Vamos. Crearle un altar conmemorativo. Comprar un altar. Seleccionarlo en el modo vivir para dedicárselo a un fantasma. Se ha enamorado de nosotros. Mira. Este es el simbolito de Crash. Se ha enamorado de Yume. Pobrecito. Isao Hara. Muy bien. Hacer una foto. Hacer una foto del altar conmemorativo. Utilizando la función de la cámara en el teléfono. Una cámara adquirida en el catálogo de compra. Bueno. Vale. Ay, mira cómo sale aquí. Qué cara de majo, ¿eh? Pues entonces se supone que tengo que irme a la cámara y hacer una foto. Al altar. A ver si sirve. Vale. Genial. ¿Y ahora qué queda? Entregarle una foto a la persona obsesionada con la muerte perteneciendo a la orden. Voy a volver a donde está esta. Y nada. Y le voy a dar la foto. Muy bien. Ya estamos aquí. Tenemos un poquillo de hambre, ¿eh? Ay, pobrecito. Quiere mimos. Entregar fotos. Toma tu foto. Macabra. Quiere una macabra. Pero la lluvia tiene otra para ella misma. Yo soy Shuka. Awww. ¿Te gusta? Toma. El sol. Qué guapo, tío. Ah, me encanta. Me da un poquillo de susto, pero está muy guapo. Irradiando positividad. El sol brilla en lo alto como fuente de vida y energía. Yo me he logrado ayudar a alguien de la orden. Que el sol ilumine el camino hacia nuestra señora Lady Raven Dancer. Doblad, doblad campanas nunca más. Vale, pues nos vamos a ir a casa. Tengo que alcanzar el nivel 4 de tanatología. Y liberar almas. Lo de conseguir la flor de la muerte. No sé cómo lo decís. Es que no sé si la puedo comprar en algún lado de estos. No sé si alguno tengáis idea de cómo conseguir la flor de la muerte sin necesidad de que tenga que estar haciendo jardinería, tío. Me da una pereza. Si veo que no, pues me tendré que hacer, si eso, la misión de la montaña en la nieve. Para subir a la cima porque ahí sé que hay una flor de la muerte. Estoy por irme a casa de Nayon para preguntarle sobre favores. Le voy a preguntar a Nayon si puedo ir a su casa. Y a ver si puedo tener emisiones de él también. De mientras consigo la dichosa flor. Es que vaya tela, tío, que chungo. Por supuesto que puedes venir. Venga, vamos. Está muy guapa. Me gusta mucho la casa. O sea, mirad. Estas son las tumbas, ¿no? De la madre de Nayon, ¿no? Se ve guapo. Tío, esto da muy mal rollo, ¿eh? No es por nada, pero me da un mal rollo. Aquí tenemos la primera planta. Ah, me encanta. Qué chula. Aquí hay un mini baño. Subimos. Ay, mira, este. ¿Qué haces tú aquí, eh? Wolfgang Munch. Hombre, a ver, no me extraña. La verdad es que tiene esas vibes. Y hace buena pareja de amistad incluso, de otra cosa, con Nayo. Me gusta mucho. Ay, mira. Le voy a preguntar por los rumores. A ver qué me cuenta él. Y luego lo de los favores. El otro día la tele estaba fastidiada y me electrocutó. Y como salido de la nada, ahí de pie estaba Lane diciéndome con esa voz etérea. Ten cuidado, chico. Vas a morir electrocutado si no andas con cautela. Me pregunto si sus hordas de fans son conscientes de que su actitud de músico excéntrico no es para nada postureo. Ahora no sé quién es Lane, tío. Ahora me he rayado. ¿No está aquí? Lane es este. Lane es el padrastro. Vale, vale. A ver los favores que me... Que me dice. Misterios macabros. La situación está un poco rara por aquí. Una serie de circunstancias misteriosas cubren este territorio como un manto de nieve recién caída. Podrías echar un vistazo a ver qué descubres. Quizás sea buena idea visitar a ese mercader fantasmal que parece tener cosas que no le pertenecen. Cuéntame que averigua si me despediré de mi carta. La carta de tarot del abogado. Inicios parcos. Una figura distanciada directamente desconocida. La parca es tan mística y misteriosa como el mismísimo Fangal Funesto. Yo sé que si pudiera se dejaría caer más por aquí, pero tiene un negocio que dirigir. ¿Me harías un favor? Entrégaré esto de mi parte. Es un chiste privado nuestro. No moleste... No moleste. A la muerte si no quieres que te lleve tronchante, ¿eh? Tarot del loco. Ah, solamente puedo una. Pues tengo la otra ya. Bueno, primeramente voy a elegir este, ¿vale? Porque me ha llamado mucho la atención. Y este también lo haremos cuando lo completemos. Voy a dejar a Yume charlando con Nayo. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, dale a like. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente videito. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.